Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video mas Y bueno gente, ya que obtuvimos a Ralf el machote Pues ahora nos toca probarlo en el online A ver que tal nos va Bueno gente, voy a estar haciendo unos pequeños cortes Para poner solamente las batallas Y bueno, así me ahorro tiempo en el video Y también les evito a ustedes El tiempo de espera en que encuentro una batalla Y bueno, aquí tenemos nuestra primera batalla Aquí nosotros dos elves Tom tiene a Ralf y yo también tengo a Ralf Y nos ha tocado ver sus dos japones chinos A ver, vamos a ver que tal nos va Ok, si está grabando Ok, le sacan a una de las nuevas unidades del evento Ok, es tiempo de sacar a Ralf el machote Ok, a ver Que tal, HMT Es que me van a Ralf Ok, ya está grabando ¿Qué van a Ralf? Ok, acertamos un poquito más a la base y nos llevamos la victoria. 300 puntazos, voy a seguir aumentando los puntitos y subir al siguiente nivel. Y bueno gente, aquí ya estamos en nuestra segunda batalla del video y vs Lex y vs los Lord Coins. Coins, los ha tocado, a ver, vamos a ver que tal nos va. Se está grabando. Ok. 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 Oh si baby, nos llevamos la segunda victoria del video Bueno gente, disculpen por este pequeño aporte, ya estamos de regreso, ah bueno vamos a buscar nuestra tercera batalla Miren, comenzamos Ok 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 Gracias. 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 y recontra una batalla joder demasiado intensa ninguno de los dos bandos cedíamos terreno joder que batalla estas si son batallas no como las que te hacen Rush con el Hyakutaru con el samurai rojo y con la araña eso es para Gaze y bueno gente hasta aquí voy a dejar el videito estas tres batallas las dos primeras fueron victorias este fue un empate pero ese LK nos dio como derrota esta mira Ralf esta muy rota y nada gente nos vemos en un próximo video nos vemos